hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del mclaren p1 gt longtail y bueno como dice el título esta noticia lo último de lanzante motorsport bueno los especialistas británicos no han perdido el tiempo y su último trabajo rinde homenaje a los mclaren f1 longtail de la década de los 90 y se trata de una nueva variante del conocido p1 lm con una aerodinámica más agresiva y bueno ya ha debutado en la reciente edición del festival de goodwood bueno ahora vamos a hablar un poco de él bueno lanzante es la compañía que se encargó de hacer realidad el sueño muchos aficionados al mundo motor cuando lo hizo cuando hizo de los mclaren p1 gtr y f1 gtr dedicados al mundo de la competición unas versiones completamente más legales para circular por la calle situada en hampshire en inglaterra precisamente la automotriz de walking acaba de presentar otra sorpresa la cual se se ha anticipado lo a lo largo de las semanas previas y bueno en un primer momento una imagen publicada en el perfil de lanzante en las redes sociales desvela el futuro aspecto del mclaren p1 gt longtail y bueno ahora acaba de ser presentado en el goodwood festival speed y bueno ya conocemos su diseño definitivo cabe recordar que hablamos de una denominación con mucho peso dentro de la automotriz de walking y que ahora vuelvan a ser de la mano estos especialistas británicos bueno para llevar a cabo el proyecto han vuelto a recurrir el de al departamento especial de mclaren conocido como sms o fruto de la alianza fruto de esta alianza salieron al mercado seis ejemplares exclusivos basados en el ya citado p1 gtr cuyo nombre es p1 lm un ejemplar bestial que traslada a la carretera nada menos que mil caballos de potencia extraído de un motor v8 biturbo de 3,8 litros y bueno y otro eléctrico y bueno su parte frontal inspirada en la del lm incorpora un promitente spliter con elementos aerodinámicos de nueva factura en los laterales acompañado de unas rejillas de ventilación muy llamativas situadas sobre el sobre el paso rueda delantero todo escoltado bajo una pintura de color verde que recuerda a la empleada en el mítico mclaren f1 gtr long tail bueno con especificaciones de calle sin olvidar la llamativa la llamativa toma de aire situada en el techo además dado que utiliza esa denominación tan especial su saga incluye notables modificaciones que afectan al diseño del vehículo y a sus dimensiones en ella bueno los los elementos que más se destacan son un difusor son un nuevo difusor que bueno integra perfectamente las cuatro los cuatro tubos de escape totalmente novedosas y un prominente alerón además bueno pensando para maximizar el rendimiento aerodinámico del auto lamentablemente que la parte mecánica no ha sufrido ningún cambio y seguimos encontrando el sistema híbrido del p1 normal y además por último hay que mencionar que el habitáculo también tiene también ha recibido su tratamiento por parte de esta empresa británica y bueno y ahora cuenta con una nueva tapiza tapice tapicería bicolor de cuero y que combina tonos verde y beige además de seguir contando con la fibra de carbono por el momento se trata de un one off que aunque no se descarta la construcción de tres ejemplares más y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao chau chau